Soy Francesc Alcina, founder de Grow.com, sobre todo aparte de ser el founder y bueno reuniones con toda la parte de mentoría y board, también soy responsable de toda la parte de l'área digital. Grow.com es el marketplace de las marcas emergentes, hemos identificado un target que va de entre los 23 a los 50 años, un nivel adquisitivo medio-alto y son todas aquellas personas que buscan marcas ya sea de moda o de decoración, que busquen una alternativa, que busquen productos de calidad, de diseño, con criterios de sostenibilidad y sobre todo también con criterios de trabajo justo. Y eso todo surgió porque bueno, yo también siempre me ha gustado apostar por marcas emergentes, ir un poco en contra de producción masiva, contaminación, etcétera, etcétera. Y siempre me había gustado mucho viajar y bueno viajaba mucho cuando se podía. Y bueno, siempre intentaba pues ir a aquellas tiendas de marcas más emergentes, más locales, hablar con los founders, entonces bueno, surgió un poco por ahí y ver también que cada vez hay un poco más de tendencia hacia este tipo de, hasta a este consumo de producto. Y bueno, empezamos a testear la idea, hacer entrevistas con marcas emergentes, con gente, hacer encuestas y bueno, vimos que realmente ya no solo era un proyecto bonito, sino que podía ser un negocio escalable. Bueno, primero que hasta hace poco no habíamos encontrado un player muy destacado. Encontrábamos players que tenían marcas globales y dentro de marcas globales tiene un apartado de marcas emergentes, pero tampoco muy destacado, entonces nosotros vamos de cabeza directamente en marcas emergentes y sobre todo pues bueno, primando también un estilo, no por ser una marca emergente puedes entrar en GrowAu, sino que estamos acabando de definir bien qué estilo queremos para que pueda ser capaz de entrar en GrowAu. Estamos ahora mismo acabando de desarrollar una funcionalidad que nos va a permitir tener miles de marcas y productos con sus catálogos sincronizados con GrowAu, es decir, si esto es una marca o producto, cambia de precio, actualiza las imágenes, se queda sin stock, automáticamente esto se va a transmitir a nuestra plataforma, de tal modo que no vamos a vender producto con precio incorrecto o sin stock. Objetivo medio plazo tenemos también, bueno, estamos preparando un pequeño hour branding de la marca porque ahora es muy funcional y tal, pero bueno, necesitamos que sea más atractivo y sobre todo, bueno, empezar a generar ventas, un día ya hemos validado la hipótesis, que ya la tenemos, estamos empezando ya, una vez tengamos también la parte del catálogo, pues ya empezar a vender directamente nosotros, que GrowAu transaccione directamente. Sí, a nosotros el COVID nos afectó de manera positiva, que muchas marcas emergentes todavía no estaban en online, ¿no? Y cuando íbamos a vender el proyecto, no veían el online como un canal todavía para vender, ¿no? Ellas preferían más ir a tiendas, lo que conocían y tal, ¿no? A la que está yo lo del COVID, todo el mundo vio necesidad de ir online, ¿no? Entonces, nosotros al principio teníamos una labor educativa que ya ha dejado de existir, que ya no es tan fuerte porque ya ellos ya están predispuestos a ir, ¿no? Bueno, semanalmente tenemos sesiones que nos aportan muchísimo, nos ayudan mucho a poner foco también en el proyecto, nos aporta networking, nos aporta también, bueno, conocer también otras startups que estamos incubadas, ¿no? Que también esto genera bastante riqueza y también nos aporta, pues bueno, un espacio de trabajo. ¡Gracias!